Carlos Contreras de Gaspi para ESPN Deportes con Alan, el Superglue Martínez, que llegó a nueve victorias de forma consecutiva, todas en UWC, ¿verdad, Alan? Y estás por ahí en un dilema, porque el campeón de tu división es compañero tuyo, el prototipo, Brian, el prototipo, ¿no? Y bueno, otra vez ganas de forma convincente, vi la pelea el viernes, ¿cómo te sientes primero con esta racha? Y vi que decías noviembre, ¿verdad? Que te gustaría regresar otra vez a UWC Pues muchas gracias por tenerme en el show, y sí, nomás regresé de rápido, voy a hacer mi jale, hacer mi trabajo Siento bien, siento todo bien, voy a entrenar ya listo para lo que viene, pero no puedo como, no soy una persona que va a hacer Ah, pues es para el campeonato, te voy a pelear, esto y esto, para mí como que no me vale la pena en ese momento También en la UFC, a ver qué, pero como que yo no, es como el Morabi, el Serling, ¿verdad? Como que no quieren pelear, gente sí, muchos me dicen, ah, si un día vas a pelear con tu primo, Johnny Yo como que somos diferentes decisiones, piénsalo, pero también como que para mí no me da como, ah, sí lo quiero hacer Yo espero, 9-0, nomás peleando todos los que me dan, y pues ya ahorita traigo otra gente en mi vista Para que ya puedo usar esos nombres para subir y empujar mi carrera al UFC, pero nomás me espero Hasta mi compañero Brian sube al UFC o otra liga Bueno, a ver, ya lo mencionaste, ¿no? Eres primo de Johnny Muñoz Cuéntame un poquito la historia para la gente que no te conoce muy bien ¿Cómo llegaste a Tijuana, no? Porque ustedes nacieron en California, ¿no? Obviamente son de origen mexicano, nacieron en California ¿Cómo llegaste tú a Tijuana? ¿Cómo te invitó Johnny? ¿Cómo fue tu llegada para allá? ¿Y dónde has hecho ya tu carrera profesional completa? Pues, yo traigo familia de México, mi mamá es de Tepic, Nairi Y pues, yo voy a Tijuana desde niño con mis abuelos Y Johnny también ha ido a Tijuana y todo eso, pero para entrenar Era con el, cuando Johnny se fue a, yo creo, una fight week Ahí con Iridium y todo, ellos estaban con el Brandon Y el Brandon echó la mano, eh, viene a Tijuana, güey, y entrenar y así esto Y siempre donde va el Johnny, ahí estoy Nomás para entrenar, porque yo y él somos de, como así, para entrenar Y cuando él va a un lugar, ahí voy a Vegas, puedo llevar a uno, vamos ¿Por qué no? Y también me da, como, ese empujo, ¿verdad? Y que, el Brandon y todo Johnny, era el mismo, como dos semanas antes de mi primer tiro En UWC, no se veía nadie entrenando en Tijuana, nada de eso Yo nomás fui a Tijuana con mis abuelos para los tacos y los dulces Y cuando ellos se fueron para ver a la familia también Pero para entrenar era con el Johnny y el Brandon Entonces, fuiste con Johnny También tuviste peleas amatero en King of the Cage Donde, donde Johnny hizo la mayoría de su carrera profesional, ¿no? Ahí incluso él fue campeón, ¿no? ¿Cómo decides saber cómo llega la decisión de debutar profesionalmente en Tijuana, en UWC, ¿no? Cuando ya tenías, me imagino, una buena relación allá con King of the Cage Que también es una muy buena promoción, ¿no? Que lleva a mucha gente a grandes ligas Pues, en realidad, nunca tenía en mi mente UWC de Tijuana Cuando estaba peleando amateur, en realidad Porque en ese momento, mi primo ya estaba como 7-0, 8-0, algo así Como que ya estaba subiendo sus niveles Ya estaba para entrar a UFC, ya casi como que unos pocos tiros ya de ese momento Y, no, más bien como que tenían sus 9, 9-10 tiros Y, igual, King of the Cage, todo para el profesional Hacer un título, ya lograré el amateur Y muchos de como TJ Dillashaw y Uriah Faber Llegaron ahí Y, pues, ¿por qué no voy a hacer eso? Pero pasó COVID Todo pagó, todo el mundo pagó Y, pues, abrió esa oportunidad en Tijuana Y mi tío me dijo, hey, pues El Jason ayudó con el primer tiro de Tijuana Y, de ahí, mi tío me ayudó con eso Pero, como, hey, mira, aquí hay un tiro en Tijuana Cáele, si no, pues, a ver qué Y yo, ah, pues, órale, vamos ¿Por qué no? Y, aquí estamos con 9-0 Sí, y ya, obviamente, pues, establecido Veo que entrenan mucho en Tijuana También, ustedes siempre están ahí en los eventos Porque Johnny y tú hacen comentarios, ¿no? En la tradición para Fight Pass en inglés Entonces, pues, ya se hicieron ahí como de casa, ¿no? En WC Ahora, cuéntame 24 de... o pedías noviembre, ¿no? Pedías poder estar en el mes de noviembre Claro ¿Qué esperas tú? Porque ahora viene... Septiembre viene la pelea de Prototipo, ¿no? Viene, defiende otra vez el cinturón, ¿no? Y, como ya lo decías, pues También si Prototipo defiende Y no lo consideran para UFC Ya se están tardando, ¿no? Porque también ya tiene buen récord Está ahí con el cinturón Ah, claro, claro Ojalá que fuera esa la situación Pero, ¿tienes algún rival pensado para noviembre? ¿O por qué en específico te gustaría esa fecha? Pues, yo lo miro desde el principio del año ¿Cuántos tiros quiero? ¿Qué mes van a tener tiros? Y ya de ahí planeo mi plan del año Y también me ayuda bastante mi tío Hey, quiero tres peleas Hey, quiero cuatro Hey, quiero esto Voy queriendo así Y yo, pues Si tú lo digas Yo lo hago Como que Si ya traes eso en tu plan para mí O que unos tres tiros Ok, vamos a ver el año Cómo se planean tres tiros Es porque traigo ese de como unos tres años Y Sí, tres años de haciendo de noviembre Y diez tiros Como que activo Y si estoy mi cuerpo bien Como no Y el corte no está pesado Y para mí no más me espero A ver qué pasa en septiembre Yo ya sé, Brian va a ganar Pero de ahí como que Hay unos que pelearon para el cinturón Si ellos quieren Darme una oportunidad también Unos que me dijeron que Hey, no estoy listo ahorita Pues Cáyla en noviembre Ya te la sabes que yo estoy ahí Si quieres un empujo Aquí estoy Y también yo quiero el empujo Porque quiero los tiros que me van a dar Como Ah Ah, este Estoy tirando en medio Está como así Pero A veces me dan una oportunidad Nomás A tumbarlos Y Ya cuando estoy en el suelo Como que nadie Siente bien fuerte Nadie Está Es diferentes niveles en el piso También en el suelo Todo Todo eso Sí, oí que decías Estoy mejorando al striking Y ahora sí Voy a estar Quiero darle Pero como que mi mente En el momento Como que ya está ahí Pum Y No No le voy a darle Una oportunidad para subir Hasta que quiero Como tirar una rodilla Como que pasó este fin de semana Como que oí su esquina Levántate, levántate Y yo Ok, te ayudo Y pam Miré la rodilla Y se lo abrió Y yo Vamos Ya hay sangre Acabaste lleno ahí de sangre En la En la En la pelea Ahora Obviamente Ya el 9-0 alcanza Para que te consideren Para Contender Series Al menos Si no es que directamente Para UFC Hemos visto varios casos Así Este Similares ¿Qué has hablado tú Con tu management? ¿No? Decías que Obviamente Mencionabas a Jason hace un rato ¿Qué has hablado con ellos? ¿Qué les he dicho? Oye Yo ya me siento listo Para Contender ¿O te gustaría Todavía ser un poquito Más de experiencia en México? Pues Ahorita traigo el plan De 2024 OFC So Ya estaba hecho Ya lo escribí En eso Ya está como que Para mí Voy hablando con mi tío Él Él me ayuda ahorita De las promociones De como UDU Y ahí con el Jason Cuando entro al UFC Pero como que Mi tío Siempre me dice Ah pues unos Dos, tres, cuatro Así me dice So Yo no sé Ahorita como que Unos tres tiros más Para que siento Porque quiero los peleas Que me van a dar Eso de empujo Antes de entrar Porque hay muchos Que veo que entran Y Ah si Entrabas como Con esto Y esto Y como que faltan algo Y Yo quiero ser Como completo Ya cuando entro Y ya de ahí Voy a dejar Armar más Pero como que Ya quiero estar Como Ya cuando entro No es como Ah este niño Ocupa más tiempo So yo quiero Estos empujos Ahorita Pero si Como el fin Del año Que viene O sea Tres peleas más Te gustaría hacer En dos mil Entre dos mil La que te queda más De noviembre Que te gustaría Esta y dos más Y si ocupo tres Hago mi tres Y ya de ahí Mi cuarto pelea Va a ser UFC Así me traigo Como reñado Es tu plan Y hablando Cuando hablas de tu tío Estás hablando De John Muñoz Padre ¿Verdad? Ah si si Claro De Johnny De Johnny Bueno Pues ojalá Que el plan Funcione Porque estás En un gimnasio Donde hay muy buenos 125 Ya vi que estaba De regreso Además Danny Vares Ah si si ¿Cuánto tiempo Trabajas con él? Siempre cuando estoy Y él Vamos entrenando Haciendo spotting Haciendo los drills Haciendo lo que sea Es como una familia Ahí Pero como que Todos se están Como yendo a su casa Regresando Entrenando ahí Van para hacer esquina Para otros Para que traigan Pelea de combate O de algo Y como que La que está ahí Vamos entrenando Como Luis Láez El protipo Danny Vares Todos los 125 Hay momentos Que todos Estamos entrenando Juntos Jesús Aguilar Pues ya traigo Como Echa Aires Digo los nombres Ahí están Y pues Tienes tres Tienes tres Copeces ahí ¿No? Este Edgar Chayres Es normal Ya está haciendo como normal Esa es la cosa Como que Si lo traes en tu mente Que es normal Y ya sigues Es como que Si tú Compañeros UFC Y tú Otra liga Ya casi estás ahí Ya como que Y también con Ahí está Quiones Y Genaro Los nombres Ahí están Lista Largo Los jueves Tenemos una De clase De Nogi Todos estamos juntados Es como que Si quieres darle El rol Con uno Pues dile Ahí está mi primo También Muchos que Ah el Johnny Vamos Y eres pistolera Y boom boom Y Johnny como que Nomás está Garando a todos Es como A un tiburón Tiene muy buen Jiu Jitsu Y bueno Muy labreado Johnny obviamente Con todo lo que hizo En el Jiu Jitsu A la par de la carrera De MMA Pues ya lo decíamos Jesús Aguilar Edgar Chaires Danny Vares Obviamente Nada más por hablar De los moscas Porque también tienes A Luna Martinetti Me imagino También en la Luna Si La Luna es también Ajá Ahí están Ahí están tocando la puerta Es un grupo grande Ahora con mucho talento Y ojalá que pronto Se den las cosas Vamos a ver Que tiene UWC para ti En noviembre Y también Pues pendientes De esa defensa Que tendrá Brian El prototipo En el mes de septiembre Probablemente Nos vemos por allá Así es que Platicamos pronto Alan Ah pues gracias Por tenerme en el show Y ahí estamos Listo Pues Alan Martínez Del Superglue Obviamente buscando Un lugar pronto En el UFC Pero con un plan Muy claro Para el 2024 Para el 2024